Con un llamado a mantener firmes nuestros valores, actuar con responsabilidad y a trabajar diariamente en beneficio de los veracruzanos, el gobernador Flavino Ríos Alvarado entregó la medalla Rafael Martínez de la Torre y reconoció al mérito cívico 2016 a pobladores distinguidos de este lugar dentro del marco del 135 aniversario del municipio de Martínez de la Torre, en donde fue premiado el profesor Leopoldo García Guerrero con este máximo galardón. Lo más importante, como aquí se dijo también, no es el gobierno, son los ciudadanos. El gobierno únicamente coordina ese esfuerzo que diariamente hacen todos los ciudadanos del estado de Veracruz, las maestras, los maestros, los agricultores, los comerciantes, los profesionistas, los albañiles, los taxistas, los empresarios, los hoteleros, los restauranteros. Es una gran fuerza la que tiene Veracruz. Veracruz no siempre es mala noticia, que también tenemos buenas noticias y que como el día de hoy también tenemos buenos ciudadanos.